Una oscuridad acecha ese bosque. Seres malignos reptan bajo esos árboles. Un nuevo orden sugerirá. La edad de los hombres termina. El tiempo del orco ha llegado. Extrañas criaturas portando la marca de la mano blanca rondan nuestras fronteras. Rara vez los orcos andan a descubierto bajo el sol, pero estos así lo hacen. ¡En marcha, suercos! ¡Sreyna está logrado que el minuto! ¡A mi costur vagú cuando mi sí vagú!